Bien, una con 18 de la tarde. Quiero darle la bienvenida. Le agradezco por estar hoy aquí a Irene Hernández. Ella es educadora y especialista en casos de trastornos de aprendizaje y desarrollo. Padres de familia, si usted cree que su hijo tiene, o le hace falta potenciar las habilidades escolares porque cree que tiene un problema de aprendizaje, Irene le dice de qué manera. Irene, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Sí. Cuesta creer que en un mundo donde creemos que hemos evolucionado más como seres humanos, la tecnología está abarcando mucho más de lo que era la capacidad de desarrollo cognoscitivo, por así decirlo, y que esto en algún momento no nos sirva de señal para decir mi hijo tiene algún problema. Sí, definitivamente hay que entender que cuando yo sospecho, porque lo primero en lo que hay que confiar es la intuición de padres, ¿no? Cuando yo sospecho que algo está sucediendo con mi hijo, lo primero que debo hacer es consultar con un especialista, ¿ya? Porque efectivamente si entro en internet voy a encontrar que mi hijo tiene todos los diagnósticos desfavorables del mundo, ¿no? Entonces sí es muy importante entender esto, ¿no? Y entender cuándo realmente, porque hay dos cosas, ¿no? Para hablar de que hay problemas de aprendizaje. Hay una que puede ser una situación momentánea, es decir, el niño está pasando por un mal momento y hay afecciones emocionales que pueden hacer que él baje las calificaciones en un bimestre, por ejemplo, o hasta en un año pudiera ser, ¿ya? Pero eso no significa que el niño tiene problemas de aprendizaje, ¿ya? Ni hay una discapacidad en el aprendizaje, simplemente hay una situación emocional que está llevándolo a esto. Que también hay que acudir a un especialista, obviamente, porque habría que solucionar esta situación de base para poder solucionar el resto, ¿no? Irene, hay algo que yo quiero compartir contigo, porque tengo amigas que tienen hijos y siempre dicen, una de ellas no pensaba que su hijo era autista o algo así, porque ella siempre decía, yo a esa edad ya hacía otra cosa. Entonces le digo, ¿por qué tu hijo tiene que hacer lo que tú hacías a la misma edad? El mundo ha ido cambiando, ¿no? Eso no tiene que ser el factor de decir, alerta, algo está pasando en casa. Porque el niño va desarrollando diferentes personalidades que tienen que ser estudiadas de cerca, me imagino yo, por los padres. Absolutamente. Voy a ser buena madre, ¿ya ven? Absolutamente, porque fíjate que, de hecho, hay niños que, por ejemplo, a los 5 años todavía no hablan. Pero tienes a una abuelita que dice, pero su papá tampoco hablaba cuando tenía 5. Entonces, yo siempre soy partidaria, digamos que uno de mis lemas es que nunca es temprano para hacer una intervención. Nunca es tan temprano. Es que está muy chiquito, por eso no importa, vamos a dejarlo. No, no hay forma. Si usted nota que a los 2 años, por ejemplo, el niño está teniendo problemas de lenguaje, hay que atacarlo inmediatamente, ¿no? En cuanto un papá, una mamá o un familiar en general nota que algo está sucediendo con el hijo fuera de lo común, hay que atacarlo inmediatamente y el primer paso siempre va a ser consultar al especialista para ver cuáles son las terapias correspondientes, ¿no? Esto es importante porque tú has dicho, si fuera por internet, yo ya cuántos diagnósticos también no tendría, ¿no? Pero hay mucha gente que siguiendo este paradigma social se rehúsa a visitar a un especialista como tú, al propio psicólogo y demás. Y creen que aprendiendo a través de otras experiencias van a lograr identificar el posible diagnóstico de su hijo. Sí, absolutamente. Y definitivamente es un tema ya también de educación, ¿no? De cultura, digamos. Sí, definitivamente tenemos que aprender que siempre hay una persona que se especializa en algo y tenemos que acudir a ellos. Yo he tenido incluso universitarios o adultos que me dicen, bueno, vine porque ya yo tengo 3 años luchando contra esto y me di cuenta de que solo no lo puedo solucionar. A veces uno como adulto también lo siente así, ¿no? Sí, es cierto. Y entonces por eso es tan importante recurrir al especialista que además te orienta en general, ¿no? A veces los papás hacen cosas como por su cuenta, ¿no? Lo llevo a la terapia de lenguaje, lo llevo a la terapia ocupacional, lo llevo a la estimulación sensorial, pero no hay un norte, ¿no? No hay algo que te diga, un plan completo que te diga, bueno, tienes que hacer A, B y C para que tu hijo finalmente pueda tener D. Y eso es importante tenerlo también. Y acá nos das la perspectiva de que el problema se trata desde dos lados. Primero la función que tienen los padres y luego el especialista. Es hora de almuerzo, Irene, y yo me imagino que muchas familias están viendo el programa y juntos y se preguntarán, ¿cuál es el primer paso que debo dar? ¿Cómo mejoro el aprendizaje de mi hijo? Al que cada vez le dedico menos tiempo, al que cada que lloro quiere algo se lo doy, al que comparte más tiempo con la nana de la casa, al que cada vez que nos sentamos en la mesa un fin de semana quiere estar más con la tablet o con el celular que compartiendo con el papá o con la mamá que no lo entrando en la semana. Absolutamente. Lo primero que hay que entender es que los niños necesitan límites. Lo necesitan. Muchos padres pensamos que no, pero los niños lo necesitan. Las personas en general necesitamos límites. Tienen que estar bien marcados. Incluso cuando hay papás divorciados, tenemos papás divorciados que viven en distintas casas, pero tenemos que entender que existen las normas para el chico. Es decir, si el niño está conmigo de lunes a jueves y contigo de viernes a domingo, no significa que de lunes a jueves se va a bañar y de viernes a domingo no, por ejemplo. O sea, son normas en definitivo para el chico. Y las mismas normas tiene que cumplirlas la nana y los abuelos también, ¿no? Que a veces también son otra pieza de... Yo siempre digo que abuelo que no engría no merece llamarse abuelo, ¿no? Definitivamente tiene que existir el límite. Entonces, como primera cosa es entender que los límites tienen que existir. Segunda cosa, entender realmente que algo está pasando con mi hijo. ¿Bien? Y nosotros en Aletaya hemos conseguido como, digamos, de alguna manera, la clave del éxito para nosotros ha sido el trabajo triangulado. Es padres, colegio y nosotros como terapia. ¿Ya? A ver, se me ocurre otra cosa. A ver, ¿le debo de poner yo un límite a mi hijo en la recuperación o en el mejoramiento de las condiciones del aprendizaje? Lo he escuchado, ¿ah? Un año tenemos yendo a terapia y ¿cómo va a ser posible que sigas en lo mismo? No le estoy contribuyendo en absoluto, ¿ah? De verdad. Para nada. Claro que sí. Yo en una oportunidad trabajé con una niña que tenía autismo. Y los niños con autismo tienen una característica que es que tienen ecolalia. Es decir, repiten lo que escuchan. Pueden ser en el momento o cosas pasadas. Y recuerdo perfectamente que estábamos en la salita. Ella estaba haciendo su terapia y estaba jugando con unos muñequitos, ¿no? Y agarró y colocó los muñequitos en el carro y dijo, vamos a tu terapia para que ya no seas tan autista. Evidentemente, es algo que ha escuchado muchísimas veces en su casa y lo replica. Y a veces creemos, y este es uno de los grandes errores, creer que porque el niño no habla, no me entiende. Y hablar de las dificultades del niño delante de ellos. Entonces, hay que apostar, pero también entender que la terapia no lo es todo. Si yo como, porque yo, por ejemplo, yo hago intervenciones puntuales sobre los niños. Seis meses y el chico está de alta. Máximo un año y medio, si el caso es un poco más complicado. Pero los papás, si los papás no generan cambios, entonces no van a ver realmente los resultados como deberían ser. ¿Cómo decimos que nuestro hijo tiene un déficit de atención o de aprendizaje? El trastorno por déficit de atención es una condición. Esto es importante saberlo. Es una condición y la diagnostica un neurólogo normalmente. A veces ese diagnóstico se da muy a la ligera. A mí me han llegado chicos que me dicen, mi hijo tiene déficit de atención. ¿Y quién lo diagnosticó? La maestra. No existe. Pueden existir niños inquietos. Sí. Pero un niño con déficit de atención es un niño que no va a lograr realmente, con trastorno de déficit de atención, no va a lograr realmente concentrarse en ninguna actividad. Ni en el colegio, ni en la casa, ni en la calle. Si el problema solamente está sucediendo en el colegio, que no se concentra en las clases de matemática, es bastante probable que sea un caso de desmotivación, más no un trastorno en sí. Para que sea un trastorno y una condición, tenemos que verlo en todas las áreas del desarrollo del chico. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Bien, ya lo sabe, padres de familia, espero que hayan estado comiendo con una mano y anotando con la otra, porque es importante. Yo creo que hay cosas, y con esto para poder cerrar un poco, Irene, la conversación, hay cosas que no nos pueden servir de excusas, lo siento yo, porque también siento que el victimizarse alrededor de una situación no contribuye, no solo para los padres, sino para los hijos. hogares, por ejemplo, disfuncionales, con divorcios y demás, no, es que la culpa es nuestra porque nos divorciamos. O el niño hace cosas y después dice, no, pues, es que mis papás se divorciaron y yo soy así. ¿Cómo traernos abajo este argumento? Porque finalmente fracasan dos seres humanos que no lograron consumar un matrimonio, que más adelante, que sí tienen proyectos diferentes, uno como mujer, uno como hombre, y seguirán adelante y que en común tendrán siempre un hijo. Sí, definitivamente vamos a ser padres de nuestro hijo hasta el último día de su vida. Y por eso es que te decía antes el tema de las normas comunes. Pero siempre los padres, y esto es una cosa inconsciente, ojo, no necesariamente es algo consciente, pero los padres tienden a culparse por la situación o por la condición o características que pueda tener su hijo. Y mi postura siempre es la siguiente. Si miramos por el retrovisor y solamente miramos por el retrovisor, vamos a derramar lágrimas sobre cosas que ya no tienen sentido ni siquiera pensar. Definitivamente hay que mirar hacia adelante. Es decir, bueno, ya estamos en esta situación por la razón que haya sido. Perfecto, pero no la puedo deshacer. Entonces, ¿qué hacemos de hoy en adelante? Ese es el punto. ¿Cómo apostamos juntos como padres de este chico para que él pueda potenciar sus habilidades, que es lo que buscamos siempre al final? La calidad de vida, mejorar la calidad de vida de todos. No solo del chico, sino de la familia. Sí, es cierto. Tenemos una gran labor, de verdad. Una gran labor. Qué difícil es ser padre también, Irene. A mí me imagino yo. Irene Hernández, hoy con nosotros. Si usted tiene alguna duda y demás, ¿dónde te ubican, Irene? Claro, nos pueden ubicar en nuestra página web, aletella.com.pe. En el Facebook también estamos con Aletella Internacional. Y nuestros números, 255-8800. Bien, Irene Hernández estuvo hoy con nosotros. Nosotros tenemos que ir de inmediato a una pausa y regresamos con más aquí en...